En una rápida y oportuna reacción de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la captura de dos personas en flagrancia en el corregimiento de Nariño. Según la policía, estos presuntos delincuentes habrían atentrado contra la humanidad de una persona. En el procedimiento se les incautó un arma de fuego y se logró la inmovilización de una motocicleta. Mediante la activación del plan candado, capturan a estos dos hombres, quienes momentos antes habrían atentado contra un ciudadano en hechos ocurridos en el corregimiento de Nariño, en el municipio de Tuluá. Al parecer, estos delincuentes están indiciados de haber participado en otros hechos punibles ocurridos en la ciudad Corazón del Valle en lo corrido del presente año. Entre los capturados se encuentra El Paisa, quien presenta tres anotaciones judiciales por porte de estupefacientes, al igual que Pablito, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Estamos hablando de un procedimiento realizado en el municipio de Tuluá, propiamente en el corregimiento de Nariño. Fueron capturados dos delincuentes, dos sicarios que venían generando zozobra, inseguridad y acciones delincuenciales que atentaban contra la integridad y la vida. John Alexander Hurtado, conocido como El Paisa. Juan Pablo Rojas Cardona, conocido como Pablito, un actor reincidente en el tema de homicidio. Además, presentan antecedentes por tráfico, fabricación de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego. Fueron capturados por homicidio en el grado de tentativa y igualmente porte de armas de fuego, toda vez que llevaban un arma de fuego tipo revólver y acababan de generar un atentado contra una víctima que por fortuna logró salvar su vida por la atención médica prestada, pero dado a ello fueron capturados, dejados a disposición y se les da la medida de aseguramiento intramural. Ya son más de 100 los homicidas que se han capturado en lo corrido del año producto de la actividad de policía coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas y cobijados con medida intramural en Centro Carcelario.